El jugador Messi, se enchufa a Messi, va Messi, 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 tiro... ¡Gol! ¡Y María! ¡Gol! 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 Gol, gol de Di María, te lo dije, me emociona este pendejo, me emociona este pendejo, me emocionás Di María, jugás, 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 sentís, 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 no jugás al fútbol, estás en una guerra Di María, estás en una guerra Di María, estás en una guerra Di María. Di María, venís de un barrio donde había que lucharla, Di María, se enchufó a Messi, se enchufó a Messi, de qué Playstation viniste Lionel, de qué Playstation viniste Lionel, lo vio a Di María, entró por derecha, hacía tres minutos te lo dije, te lo dije, tenía que hacer gol de Di María, se lo merece Di María, se lo merece Argentina, se lo merece y además no merecemos morir aquí, delante de estos 50 mil brasileros, acá no vamos a morir, acá no vamos a morir, tirarán con flechas y lucharemos a la sombra, si es que nos tapa la luz del sol, como dijo Leónidas, acá no vamos a morir, somos Argentina, tenemos historia, tenemos chapa, tenemos crack, se enchufó Lionel, se escapó de la Playstation, la puso para Di María y el flaquito por derecha, el flaquito por derecha Argentina 1, Suiza 0, Suiza 0, Suiza 0, anda a laburar un banco Benaglio, anda a laburar un banco Benaglio, dame un crédito al 4% en dólares y te lo tomo Benaglio, Di María, Argentina, Argentina, Brasil, decime que se siente, Eutei Papa, José, no tei nada.